Hey, what's the deal, mi raza aquí de nuevo, ESK-RO, invitando a todos al evento que se llevará a cabo este domingo, 8 de julio, en DJ's Republic. Y los que le tengo aquí, es algo especial, la entrevista que se llevó a cabo en el noticiero de edición 27, Maco Rayo y Lucky Music. ¿Puedes hacer la invitación para un concierto de rap que se va a llevar a cabo cuando? Este 8 de julio, venimos aquí, primeramente muchas gracias por el espacio, y estamos invitando a todos los chavos de high school, a todas las ciudades. Este evento se realizará este 8 de julio, la dirección de este evento será 401 de Shiloh, y estarán los cantantes locales que son de Laredo, Texas y Nuevo Laredo. En ellos se destaca el compañero aquí presente, Maco Rayo y ESK-RO, su servidor Lucky Music, Triple S, DR Music, iTronic, JD y Diseño. Invitamos a todos aquellos jóvenes que les gusta el género urbano, el rap, va a estar de lo mejor. Perfecto. Maco, sabemos de que tú vas a participar, nos podrías cantar un poquito, ¿verdad?, de lo que mucho que van a poder disfrutar ese día. Ok. Me pongo chilín en la disco, y la comienzo a mirar, camina bien provocativa, yo me paro, me la acerco y la comienzo a tocar. Me pongo chilín en la disco, y la comienzo a mirar, camina bien provocativa, me paro, me la acerco y la comienzo a tocar. Perfecto, bueno, pues no se hable más, eso es parte de lo que usted va a poder apreciar ese día, una vez más rapidísimo, ¿cuándo, en dónde y a qué más? El 8 de julio va a ser 401 de Shiloh, van a estar los mejores exponentes de los dos Laredos, y los invitamos a todos por ahí este 8 de julio. No falten que va a ser un espectáculo de lo mejor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, una pausa y regresamos. There you go, mi raza, así que los esperamos este domingo. Remember, en DJ's Republic, ES Kato, Lucky Music Promotions.